Bienvenidos a este nuevo tutorial de semáforos y monitores, donde les estaremos dando una breve definición y codificación de los mismos. Monitores de FENIX 7 Son estructuras de un lenguaje de programación que ofrecen una funcionalidad equivalente a la de los semáforos y que son más fáciles de controlar. Monitores Historia Los monitores fueron propuestos por Bridge Hansen y mejorados por Holtz para poder utilizar procesos automáticos de sincronización. Un módulo monitor encapsula la mutua exclusión de datos y procedimientos que pueden acceder a los datos protegidos. Los usuarios pueden hacer llamadas a estos procedimientos usando al monitor como una tabla de estado para determinar cuándo proceder y cuándo suspender operaciones. Monitores Característicos Un monitor es un módulo de software que consta de uno o más procedimientos, una secuencia de inicialización y unos datos locales. Las características básicas de un monitor son las siguientes. Monitores Condiciones Las variables de datos locales están solo accesibles para los procedimientos del monitor y no para procedimientos externos. Un proceso entra en el monitor invocando a uno de sus procedimientos. Solo un proceso puede estar ejecutando en el monitor en un instante dado. Cualquier otro proceso que haya invocado al monitor quedará suspendido mientras espera que el monitor esté disponible. Monitores Tipos de funciones C-Wipe Suspende la ejecución del proceso llamado bajo la condición C. El monitor está ahora disponible para ser usado por otro proceso. C-Signal Trasnuda la ejecución de algún proceso suspendido después de un C-Wipe bajo la misma condición. Si hay varios procesos, elige uno de ellos. Si no hay ninguno, no hace nada. Monitores Ejemplo Definen simplemente la cola de espera y no tienen valores numéricos como los semáforos. Como vemos en la gráfica, del lado derecho tenemos la entrada del monitor. Del lado izquierdo la zona de espera del monitor. En el lado izquierdo la entrada entra la cola de procesos. Seguido de los datos locales. La variable de condición. El procedimiento. Hace una ejecución C-Wipe. Regresa de nuevo el procedimiento. Entra a la zona de espera, pero con esta vez un C-Signal. Cola de urgentes. Sale. Entonces la salida, el código de inicialización. En cualquier momento de una condición variable C-Wipe. Es encontrada. El proceso ejecutando. El C-Wipe está siempre bloqueado. Entonces, movemos en la imagen. La cola de entrada de proceso. Datos locales. Hace una entrada al monitor en la zona de espera. Con un C-Wipe. Y sale la variable de condición. Pero estando bloqueada. En cualquier momento que un C-Signal es encontrado en una condición variable. Un proceso esperando en la cola de condiciones variables. El primero, si es FIFO, es activado. Puesto en la cola de listos. Si no hay procesos esperando. El proceso C-Signal es ignorado. Como vemos en la imagen. El proceso de entrada. Está siendo ignorado. Solamente pasa al estado de. La zona de espera. Del monitor. Para salir el código de inicialización. SEMÁFOROS SEMÁFOROS Los semáforos. Un semáforo es una variable especial que constituye una serie de opciones elementales. Para poder restringir o garantizar el acceso a los recursos en un sistema operativo común en torno de multiprocesamiento. Dependiendo del número de recursos a gestionar. Un semáforo puede ser. Semáforo contador. Más de un recurso. Puede realizar más de un recurso a la vez. Y semáforo binario. Solo un recurso. Un semáforo se constituye por dos métodos elementales. El Y. Que es denominado P. Y el SIGNAL. El Y. Sería el proceso en espera. Y el SIGNAL. Sería el proceso de la señal. Los semáforos. La inicialización. La inicialización. La operación de la inicialización se debe llevar a cabo antes de que comience la ejecución concurrente de los procesos. Ya que su función exclusiva es dar un valor inicial al semáforo. En este caso la inicialización inicial sería el semáforo con el signo de S y el entero con S. En este caso sería S es igual a S. Y el número de los recursos a adicionar se define por la variable entera R. Wire o espera. Igual a R. Un proceso que ocurre en la operación espera y encuentra el semáforo 1 lo pone a 0 y prosigue su ejecución. Si el semáforo está en 0, el proceso queda en un estado de espera hasta que el semáforo se libera. Dicho estado se debe considerar como uno de los más posibles de un proceso. Esto es debido a que un proceso en que espera un semáforo no está en ejecución ni listo para pasar a dicho estado. Pues puesto que no tiene un CPU ni puede pasar a obtenerla mientras que no se le indique al semáforo. En este momento el semáforo se encuentra en espera de que se realice una operación. En este caso P que espera del proceso del semáforo. Si el semáforo es mayor a 0, entonces el semáforo es igual a 5 menos 1. Es igual a S menos 1. Entonces Y. Entonces sería la espera. Debido a que se representa el número de recursos disponibles, cuando un proceso requiere utilizar alguno, llama al método WIDE. En donde si es que hay procesos disponibles se resta un número del semáforo. Si no, se mantiene un bucle hasta que tenga alguno listo. Un proceso se bloquea mientras. Un proceso se bloquea mientras se encuentra en el buque WIDE. En este momento sucede el proceso de espera. El proceso se bloquea mientras se ejecutan los demás. Esto evitaría un conflicto. Semáforos. La señal SIGMO. En este caso UR. Que sería la SIGMO. Cuando se ejecuta la operación señal, puede deber a varios procesos en la misma lista o colar. El proceso que le dejará para pasar el estado listo, dependerá del esquema de gestión de la cola de tareas suspendidas. Se haya implementado el diseño del semáforo. Por ejemplo, las prioridades, el fijo, etc. Si no hay ningún proceso en espera, el semáforo este se deja liberar. Que en este caso sería más 1. Entonces el semáforo añadiría más 1. En el primero que se la requiere. En este código V. Que es la señal SEMÁFORO. Si los procesos bloqueados, semáforo sería semáforo más 1. Entonces 5. Debido a que semáforo representa el número de recursos disponibles, cuando un proceso haya dejado de utilizar 1, se vuelve a sumar el semáforo. Siempre y cuando se haya proceso. No haya procesos bloqueados. En este caso, no haya procesos bloqueados. El prosigue a realizar la señal de avanzar. Si es que existen procesos bloqueados, ellos tienen prioridad para acceder a los recursos que ya se han liberado. Los procesos son individuales. No puede haber modificación simultánea de los valores del semáforo o puede causarse conflictos. Aquí vemos un breve ejemplo sobre los semáforos. Cuando son bloqueados, cuando se liberan en su constructor. En este caso, semáforo es mayor a 0. Ten semáforo menos 1. En este caso, porque será bloqueado. Y cuando es liberado un semáforo, si hay procesos bloqueados, den despertar el proceso. En este caso, se realiza la liberación de los procesos para continuar en José de Niño. Y el constructor. Inic, semáforo no, semáforo igual al número. Fin. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.